Pues aquí lo tenemos amigos, 22 de noviembre 2013, día de lanzamiento de Xbox One, aquí tenemos la edición Day One, como veis totalmente negro, con regalo de juego FIFA 14 de Scarlett Digital, y un mando conmemorativo del día, y a lo mejor alguna otra cosilla que lleva este pack. Los packs normales son la caja totalmente verde, que también ya están a la venta lógicamente, y Xbox One ha salido a la venta hoy, 22 de noviembre 2013, en más de 13 países. Bueno, por aquí la otra parte de la caja, nada, simplemente el botipo de Xbox One, y así que no vamos a perder más tiempo, vamos a por ello, vamos a abrirlo, vamos. Pues nada, vamos, vamos ahí, vamos a abrirlo, lógicamente el cuchillito para abrir estas partes selladas, hay uno por aquí, otro por aquí, y por aquí abajo también hay otra, ahí está, y otra por el otro lado. Vamos a ver. Bueno, qué tensión, qué nervios. Y ahora ya, tiramos, vamos a ver cómo se abre, tiramos por aquí, ¿vale? Como veis tiene lo que es como una funda, esto es, que es de la edición especial, y aquí tenemos de nuevo otra caja, la vamos a ver con detalle, un poquito, en vez de, vamos a hacer esto de aquí, con Xbox One, logotipo, la videoconsola, y por detrás simplemente el logotipo de Xbox One. Así que bueno, vamos al ajo, a ver cómo hago para que lo podáis ver vosotros también la primera vez. A ver, vamos a hacerlo así, vamos a ponerlo así, y bueno, se abre totalmente negro, la verdad es que la presentación es muy chula, tiene sus partes mate, sus partes plastificadas, chulísimas, y lo primero que vemos, lógicamente, es, vamos a ver, Kine, ¿lo veis? Así que bueno, vamos a ir sacando pieza por pieza, y tenemos un nuevo Kine, de aquí, la verdad es la primera vez que lo veo, porque resulta extraño, aquí tenemos Kine, que ahora lo haremos también con más detalle, de acuerdo, que veáis todos los detalles, la barra de sonido, y bueno, vamos a quitar ya los plásticos. Estos plásticos que tanto nos gustan, que significa que el producto es totalmente nuevo, y bueno, aquí tenemos, como veis, la Kine nueva, que está muy mejorada respecto a la de Xbox 360, solamente necesita 1,5 metros de distancia para poder funcionar correctamente, y capta hasta 6 personas en la misma habitación, así que, una auténtica pasada, aquí abajo, luego os lo haré más detalle, tiene un pequeño soporte para anclar a la televisión, o a cualquier sitio. Por el momento, aquí dejamos la Kine, seguimos abriendo, bueno, 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 nos encontramos, uy, muchas cosas, el Xbox One, vale, el juego de regalo, por aquí te dice cómo descargar, etc, etc, los típicos consejos útiles que nadie nos leemos, un poco de publicidad promocional, bueno, un poco de, con nada aquí te cargar, juega, 3 meses de Xbox Live, y aquí lo que tenemos es el logro, vale, del día 1, como sabéis, quien reservó esta edición, pues tiene un logro especial, como que ha sido, que reservó la consola del día 1, bueno, pues este es aquí, aquí detrás hay un, un código QR, que tiene, lo leerá, tipo, lo canjea, un adésivo de Xbox One, bueno, de Xbox, muy bien, manual de instrucciones, el típico de todo componente electrónico, blablabla, y bueno, ya hemos pasado lo aburrido, ya hemos pasado lo aburrido, vamos a lo bueno, a lo que de verdad merece la pena, aquí tenemos los auriculares, los nuevos auriculares, que esperemos que merezcan la pena, que sean mejores, a ver, estéticamente sí que son mucho más bonitos, parecen de mayor calidad, como veis, bueno, veremos luego más detalles, y aquí tiene para el enganche con el mando de Xbox One, es lo que, una de las cosas que más expectación a levantar, y seguro que queréis ver con detalle, por lo que tenéis el enganche, y las opciones de subir, bajar volumen, y el mute. Bien, 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 bueno, aquí, la fuente de alimentación, como sabéis, Xbox 360 tenía la fuente de alimentación externa, Xbox One también, no tiene mucho misterio, pero bueno, luego la abrimos con más detalle, ¿vale? vamos a ir un poquito rápido para que veáis, el cable de conexión, puente de alimentación, aquí que tenemos, el cable HDMI, como sabéis, también necesitáis una telega HDMI, para poder jugar con Xbox One, o si no tendréis que comprar un adaptador de componentes HDMI o algo similar, y bueno, aquí viene una de las joyas de la corona, el mando de Xbox One, con memorativo, seguramente no lo veréis, luego hacemos un pequeño zoom, y la verdad es que es de color mate, con colores brillantes, súper chulo, súper, es decir, muchas mejores impresiones que en fotos, en fotos parecería un plus o algo incómodo, pero es que la verdad, tiene una pintada espectacular, luego hacemos un más detalle, vamos a dejarlo aquí, que se me merece, y me imagino que vendrá con pilas, exacto, habrá que ir a comprar de Duracell, habrá que ir a comprar el esquí de Calafogo o Juega hoy mismo, y bueno, aquí tiene, ahora con las pilas o batería, ¿vale? Luego lo detallamos, tranquilos chicos, y bueno, nos acercamos, nos acercamos ya, ya nos la queda poquito, ¿eh?, para desvelar lo que todos queremos, vamos, sacamos esto por aquí, y aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, la, bueno, Xbox One, que a ver como lo saco, siempre me lleva mal, yo con esto, va muy bien protegida, la verdad, bien, bueno, tenemos un hueco, vamos a cerrar de momento la caja, no necesitamos para la caja, la dejamos aquí atrás, y aquí tenemos lo que, lo que todos buscábamos, Xbox One, la nueva consola de Microsoft, wow, bueno, 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 a ver si estoy abriendo bien, antes puedo deciros una cosa, es preciosa, es decir, en persona, igual que el mando, gana muchísimo, sí que es cierto que pesa, un poquito, pesa bastante, el tamaño es grande, pero vamos, tampoco penséis que es una exageración, es probablemente un pelín más delgada que la primera Xbox 360, y un pelín más clara, pero poco más, aquí tenemos parte rejillada, parte rejillada para la ventilación, parte brillante, súper bonita, el botón de inicio, aquí es totalmente táctil, aquí, para sincronizar nuestros dispositivos, el botoncito, fuente de alimentación, y por aquí detrás tenemos los conectores a la fuente de alimentación, entonces aquí no sé qué he dicho, vale, aquí, disculpad, es un USB, ¿vale?, podemos utilizar un USB, fuente de alimentación, el HDMI para la tele, salida óptica, Ethernet, ¿vale?, USBs, para conectar Kinect, una entrada de HDMI, como sabéis, tiene entrada de HDMI, y salida HDMI, salida digital, importante para los accesorios que van a sacar para los auriculares, que a priori se conectará por aquí, y eso es todo, la verdad, ahora ya solamente queda disfrutarla, es muy bonita, la verdad que es muy, muy bonita, y bueno, vamos ahora a disfrutar y os seguimos haciendo vídeos sobre Xbox One, sobre tutoriales, sobre la interface, trucos, cómo funciona, y así que, bueno, os espero en los siguientes vídeos, ¡vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! I will be waiting I will be waiting I will be waiting Right here For you I will be waiting I will be waiting I will be waiting